Espera que Sancho, Neri, Vidal y Cochiala. Nosotros consideramos que Guipúzcoa tiene las capacidades intelectuales, sociales, económicas, políticas institucionales suficientes para convertirse en vanguardia no solo de su propio territorio, sino del conjunto del país. Y para poner a este país en donde queremos que este país esté, que es en un país de iguales que mira al futuro con responsabilidad. A construir una república de iguales que permita que este país juegue la liga de los grandes y no la liga de los pequeños. Y que considera que hoy seguir hipotecando nuestro futuro a la pertenencia a un Estado que nos lastra económica y políticamente, es un mal negocio. Por eso lo que decimos es que hay que construir nuevas alianzas también en Guipúzcoa. Pero para poner a Guipúzcoa donde Guipúzcoa se merece y para poner al país donde el país se merece.